Me presento, buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es María Alejandra Fonseca, co-presidenta del Grupo de Interés en Ophthalmología, o IGU-VR. Reciban todos un cordial saludo. Para dar inicio a nuestra charla el día de hoy, queremos darle la bienvenida al doctor Jaime Suárez, expositor, el ex médico de la Universidad Javariana y residente de la Universidad del Rosario y la Fundación Ophthalmológica Nacional Fundolana. Adicionalmente, como invitada especial, queremos agradecerle a la doctora Alejandra Torre que nos acompaña. Ella es médico y especialista en ophthalmología de la Universidad Javariana, fellow en UBIA, inmunología ocular de Harvard University, ¡qué pena! PhD en ciencias biomédicas de la Universidad del Quimio y medicina traslacional del Instituto Luis Pasteur de la Universidad de Estrasburgo. Además, es profesora asociada de la carrera en la Universidad del Rosario, miembro del Grupo Neuros, mentor honoraria de nuestro grupo de interés en ophthalmología OIC-UR, coordinadora del área de inmunología de la Universidad del Rosario y experta número uno en toxoplasmosis ocular del mundo. Ahora sí, vamos a iniciar la charla. Muchas gracias, María Alejandra, gracias, doctora de la Torre y a todos los asistentes el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre Ojo Rojo. Y antes de empezar la charla, unas aclaraciones que quería hacer. Pensando en que este video va a quedar y va a ser accesible para varias personas, es importante la aclaración de que esta charla es realizada con fines académicos y que la información que hablemos acá no va a reemplazar el criterio de consulta. Somos profesionales de la salud, es importante, por un lado, revisar las guías de tratamiento actualizadas a ese momento y la condición específica que tenga cada paciente. Y si es un paciente el que ve esta información, recordar consultar a su médico y no automedicarse. Es importante también tener en cuenta que la información va a cambiar en el tiempo y que es importante mantenernos actualizados con los cambios que vayan sucediendo. Voy aquí a apagar mi cámara por si acaso para que el internet corra bien. Y entonces, me puse a pensar cuál era la forma más adecuada para hablarles sobre este tema y quise tener una aproximación práctica para el diagnóstico y el tratamiento de distintas causas de ojo rojo pensando en un abordaje anatómico como yendo desde los externos, desde más afuera, hacia adentro en el ojo. Vamos a hablar sobre causas de ojo rojo o cosas asociadas a ojo rojo en los anexos oculares, en los párpados, en la órbita, en el sistema lagrimal, en la superficie ocular y en el segmento anterior. Es importante de acá que saquemos cuáles son las condiciones que van a requerir remisión al oftalmólogo y un manejo urgente. Especialmente la charla está muy pensada para todos nuestros estudiantes del grupo de interés de oftalmología, para internos y para el médico general. Entonces, hay unas condiciones que van a necesitar tratamiento inmediato, hay unas que van a necesitar tratamiento pero en el corto plazo y hay unas que no van a necesitar tratamiento. Los motivos de consulta respecto a la parte ocular van a estar en ciertas categorías. Los pacientes pueden referir o disminución de la visión a algo que haga que tengan una menor agudeza visual. Pueden referir dolor, guardor, ojo rojo o cambios en la apariencia, por ejemplo, que salió una masa. Con una buena historia clínica, una historia clínica detallada, un buen interrogatorio, podemos obtener gran cantidad de información y es importante también hacer un examen clínico cuidadoso en el que revisemos si los síntomas que está teniendo el paciente se presentan de forma unilateral o bilateral, de forma localizada o difusa y encontrar que otras estructuras están afectadas incluyendo también los párpados que hacen parte como de la parte ocular. No los debemos olvidar. Las causas que van a generar ojo rojo pueden tener que ver con trauma mecánico que sufra el paciente, con exposición a químicos, inflamación, infecciones, alergia u otras condiciones sistémicas que pueda presentar el paciente. Entonces, ese, cuando el paciente dice tengo el ojo rojo, ese ojo rojo que nos refiere el paciente, perdón, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Ese ojo rojo que refiere el paciente, el ojo rojo que nos manifiesta el paciente de dónde viene. Viene de la dilatación de los vasos sanguíneos que podemos evaluar a la inspección del paciente. Estos vasos sanguíneos pueden estar ubicados en la cognitiva, en la epiesclera y acá tenemos unas imágenes donde podemos ver esa vascularización que puede tener. En algunos casos, lo que el paciente nos cuenta que va a ser ojo rojo se puede ver puede manifestar por ejemplo alrededor de la córnea que es algo que llamamos como periquerático por ejemplo, auxiliar o puede ser un ojo rojo muy localizado en este caso por ejemplo de una hemorragia subconjuntival por una ruptura de un vasito sanguíneo. Teniendo en cuenta como el orden de urgencia algunas de las condiciones que causan ojo rojo en los pacientes van a ser arriba las más importantes trauma químico, cierre angular agudo que es también el que llamamos glaucoma agudo de ángulo cerrado, la presencia de un cuerpo extraño ocular, abrasiones corneales o uveitis. Mientras que otras causas de ojo rojo que son menos urgentes que no son urgentes serían las conjuntivitis, enfermedades de la superficie ocular y hemorragias subconjuntivales. Cada una de estas cosas vamos a irlas tratando con más detalle durante nuestra revisión de hoy. Entonces, aquí tenemos una tabla donde mostramos síntomas y posibles causas de ese ojo rojo. Por ejemplo, el plurito puede hacer pensar en que el paciente esté presentando una alergia. Sensación de ardor puede hacer pensar en que el paciente tenga ojo seco, trastornos de los párpados o de la superficie ocular. Que el paciente tenga una sensación de cuerpo extraño puede hacer pensar en que haya un cuerpo extraño como tal, que haya una oración corneal o que haya ojo seco también. Dolor localizado en los párpados hace pensar en que el paciente tenga orzuelo o chaláceo. Que haya dolor ocular intenso en el paciente nos puede hacer pensar en oraciones corneales, en escleritis, en uveitis o en un cierre angular agudo. Y la otra cosa que puede suceder es que el paciente refiere a una visión de alos alrededor de las luces. Esto sucede por edema en la córnea que puede ser asociado a un cierre angular agudo o a una uveitis. En algunos pacientes también se pueden ver alos alrededor de las luces cuando hay sobreuso de lentes de contacto o catarates. De ahí, ¿cómo vamos descubriendo eso? Según el interrogatorio que hagamos a nuestros pacientes y el examen físico. Entonces, hace un momento les mencionaba ese enrojecimiento como vemos aquí en esta imagen que es como alrededor de la córnea. A esto le llamamos hiperemia periquerática, querato es de córnea o inyección ciliar. ¿Eso de dónde viene? viene de esta región de acá que es la que corresponde a la pupila, al cuerpo ciliar, al músculo ciliar que está bastante vascularizada y es la que nos va a dar esa característica como ese patrón característico. Si se fijan cuando describimos el ojo rojo en oftalmología no le decimos tanto como de pronto le decimos a lo rojo en otras cosas en la medicina que es eritema. Si no lo llamamos más es hiperemia para el caso de la conjuntiva. Otro de los síntomas que mencionábamos hace un momento era la fotofobia. Esa fotofobia también va a tener que ver con este iris y con este cuerpo ciliar y músculo ciliar. En un podcast que se llama Eyes for Ears y se los recomiendo a las personas que les guste la oftalmología este es un podcast que hicieron unos residentes de Yale ahorita uno es fellow de retina y vitro y el otro ya es especialista en glaucoma en uno de los podcast hablaban del porqué de la fotofobia en muchos de las patologías que terminan afectando el cuerpo ciliar y el iris y decían que si alguno de nosotros por ejemplo recibe un golpe en un músculo o ha de la pupila que es lo que podemos ver también con estas imágenes de acá y esa contracción va a generar el dolor en el paciente cuando se expone a la luz ¿a qué se refieren los halos alrededor de las luces? se refiere a que se observa así como un halo en los puntos que son brillantes y esto es secundario a edema que puede presentar el paciente en la córnea esto puede ser secundario a glaucoma o a uveitis sin embargo como les mencionaba hace un momento también se puede asociar a sobreuso de lentes de contacto o a catarates entonces para evaluar el ojo rojo dentro de las cosas que necesitamos van a ser un cuadro de agudeza visual ahora hay muchas aplicaciones en el celular que permiten hacer la evaluación de la agudeza visual del paciente desde el celular la otra cosa es me están escribiendo aquí que en un momentico se me cortó y que si puedo repetir un pedazo entonces aquí entonces el pedazo que me pidieron repetir es este sobre la fotofobia la fotofobia se refiere a dolor al exponerse a la luz y esto sucede por la contracción del esfínter de la pupila aquí asociado a el cuerpo y músculo ciliar y esto sucede porque les decía si ustedes hacen un día ejercicio en el gimnasio o si reciben un golpe fuerte en un músculo al otro día hacer algún movimiento caminar algo en lo que se ejercite ese músculo va a generar dolor y eso es porque el músculo está inflamado algo así sucede en el ojo en estos casos es esta zona de acá los músculos constrictor de la pupila el músculo ciliar los que pueden estar inflamados en estos casos de los pacientes que refieren fotofobia y al tener ese estímulo que genera la contracción de la pupila el paciente va a referir dolor entonces les estaba diciendo que necesitamos un cuadro de agudeza visual que podemos también obtenerlo en el celular una linterna una luz en la medida de lo posible unas gotas de anestésico tópico y floreceína que es una tensión que va a brillar de un color verde fluorescente al evaluarlo bajo una luz de azul cobalto este esferito de acá tiene linterna de azul cobalto por uno de los lados y es una herramienta muy útil a la que se puede recurrir sin necesidad de tener una lámpara de hendidura en ese momento ¿por qué es importante revisar la agudeza visual? la agudeza visual en principio en general va a ser de 20 que significa que una persona puede ver a 20 pies lo que alguien sano puede ver a 20 pies sin embargo alguna condición que haga que el paciente tenga disminución de su agudeza visual de forma aguda nos va a alertar de que algo está pasando en ese caso después de revisar la agudeza visual es importante hacer una revisión general de la parte ocular y de los anexos para esto empezamos evaluando cómo está el rostro del paciente cómo está la región orbitaria los párpados los movimientos oculares y luego ya pasamos al globo ocular como tal lo ideal es poder contar con una lámpara de hendidura para hacer la biomicroscopía y hacer el examen oftalmológico detallado sin embargo hay distintas herramientas como las que les mencionaba ahorita de una linterna la aplicación en el celular que nos pueden ayudar a como a bandearnos la I con el paciente mientras estamos revisándolo de pronto en un servicio de medicina general la otra revisión importante es la toma de la presión intraocular en el paciente que se hace en principio con algunos instrumentos oftalmológicos pero que también se podría hacer como de una forma un poco más rudimentaria esa se puede tomar de forma digital y una manera de hacerlo es si quieren ustedes háganlo ahora mismo cierren sus ojos miren hacia abajo y con los dos dedos índices puede ser se empiezan a hacer presión como en un movimiento de baloteo en uno de los ojos y ahí se van a dar cuenta cuáles más o menos como la contextura del del ojo normal en algunos casos la presión intraocular se va a subir mucho y eso lo van a describir como una consistencia pétrea como una piedra comparar un ojo con el otro nos puede ayudar de pronto en esos casos con la toma de presión de manera digital así no tengamos en ese momento los instrumentos oftalmológicos entonces vamos a empezar hablando sobre los anexos hay distintas entidades que van a causar enrojecimiento de los anexos oculares aunque varias de ellas puede que no hagan que sea el ojo el que se ponga rojo como tal estas entidades pueden estar asociadas a enfermedad de la superficie ocular o a infecciones la mayoría se van a poder manejar de manera ambulatoria y pueden también ser manejadas por el médico general y aquí observamos entonces unas imágenes de la anatomía de los anexos y un corte del párpado aquí observamos entonces en la parte anterior está la piel luego observamos músculo las pestañas y las glándulas asociadas a las pestañas están estas glándulas de acá que son las glándulas de meibomio son unas glándulas importantes para la película lagrimal y en este lado está el recubrimiento de la conjuntiva que a esa le llamamos conjuntiva tarsal que corresponde a los párpados alrededor entonces de los folículos de las pestañas están unas glándulas unas van a producir una secreción como sebácea oleosa y otras van a producir una secreción como acuosa aquí podemos observar entonces la glándula de meibomio que les decía esta va a secretar un componente como de grasa como lipídico hacia la película lagrimal y aquí en esta imagen podemos ver cómo brillan todas estas glándulas de meibomio una persona normal va a tener unas 30 a 40 glándulas dispuestas de manera vertical y estas glándulas lo que van a hacer es que le aportan un componente lipídico a la película lagrimal si ustedes se ponen a pensar la película lagrimal que está sobre el ojo es supremamente delgada y si se imaginan de pronto si a ustedes se les regó un vaso de agua en el comedor y lo van a limpiar lo limpian con un trapero y lo que están haciendo es absorbiendo una parte pero por otro lado esparciendo como una película de esa agua para que quede muy delgada y se evapore rápido la película de lágrimas tiene apenas unas micras de espesor entonces se evaporaría muy rápido lo que hace la secreción de las glándulas de meibomio es poner una capa como lipídica sobre esa superficie lagrimal para ayudar a que no se evapore tan rápido ahora si llega a haber obstrucción del punto de drenaje de alguna de estas glándulas se van a producir digamos acumulo de la secreción e inflamación ahí es donde vamos a obtener el orzuelo o el chaláceo el orzuelo se puede ver como si fuera digamos como un granito es este que vemos aquí en la imagen de abajo este se va a desarrollar más cerca a la superficie de la piel o en el margen palpebral anterior va a generar en el paciente síntomas de dolor enrojecimiento de pronto sensación de cuerpo extraño el chaláceo también es un acúmulo de la secreción de estas glándulas porque se tapa el seducto de drenaje sin embargo en este caso lo que sucede es que las que se tapan son glándulas que tienen su drenaje un poco más hacia posterior como las glándulas de migón y en estos casos los cuadros clínicos que van a presentar los pacientes van a ser un poco más prolongados y un poco menos sintomáticos que los orzuelos muchos de estos casos les decía hace un momento entonces orzuelos se suceden porque se tapa alguna de estas glándulitas en principio sería la glándula de 6 que es una glándula que tiene una segregación sebácea aquí alrededor de las pestañas y las otras se llaman las glándulas de mol que son las que tienen secreción como acuosa los chalacios ya es cuando se tapa una de estas glándulitas de migón el tratamiento busca ayudar a que se drene estas glándulitas que están tapadas y para el tratamiento se pueden utilizar compresas calientes o tibias que se pongan sobre los párpados pueden ser por 10 minutos 3 veces al día esto ayuda a que se dilaten esos ductos de drenaje de las glándulas y a que su secreción fluya un poco mejor en algunos casos con este tratamiento ya se resuelve el cuadro en la mayoría de casos sin embargo en algunos casos con esto no es suficiente y puede ser necesario utilizar antibióticos tópicos por ejemplo en un guento o para el caso de chalación que sean crónicos hacer una incisión y un curetaje de forma quirúrgica en estos casos cuando ya la lesión se presenta de manera crónica ahí es cuando se va a remitir al oftalmón ahora vamos a hablar sobre la blefaritis la blefaritis es una inflamación crónica de los párpados y de las pestañas que va a afectar a estas glandulitas que están rodeando las pestañas se puede asociar con cuadros de ojos secos en los pacientes y se puede presentar con descamación ceborreica en la base de las pestañas puede haber eritema en esos bordes palpebrales asociado a una infección por estafilococcus y el paciente va a referir ardor como esta descamación que las pestañas se le pegan que los párpados de pronto amanecen pegados pero también el paciente puede tener signos de blefaritis sin que tenga mayores síntomas en esta imagen vemos esa descamación como ceborreica en la base de las pestañas y en los párpados en un paciente que tiene blefaritis en estos pacientes también se puede encontrar con frecuencia descamación ceborreica en el cuero cabelludo en las cejas en las orejas o en el rostro algunos pacientes pueden tener rosácea el tratamiento va a ser enfocado a buscar que el paciente tenga buena higiene facial y palpebrar se pueden utilizar compresas calientes para ablandar como esa descamación limpiar alrededor de las pestañas y sobre los párpados puede ser dos veces al día con una compresa con un algodón con copitos de algodón en algunos casos recomiendan que se usen shampoos para bebés diluidos en algunos casos recomiendan que se usen productos específicos que existen para la olefaritis que vienen como en presentación de panitos que el paciente puede utilizar y en algunos casos ya se utilizan unos principios activos en particular algunos pacientes pueden necesitar otras opciones de tratamiento como ungüentos antibióticos que pueden tener o no tener corticoide en algunos casos se pueden utilizar antibióticos como doxiciclina por ejemplo que es para casos refractarios y ahora vamos a hablar sobre celulitis la celulitis orbitaria se va a dividir en la celulitis se va a presentar de manera oftalmológica como una celulitis preceptal o como celulitis orbitaria la celulitis preceptal es aquella que se presenta anterior al septum orbitario esta se va a presentar como edema y eritema de los párpados los párpados pueden ser dolorosos a la palpación y el edema puede ser tan severo que al paciente le cueste trabajo abrir los ojos en principio estos pacientes van a tener una agudeza visual que no está alterada movimientos oculares normales sin proctosis y estos casos se van a tratar con antibióticos sistémicos se pueden utilizar también con presas calientes y se puede considerar estudiar estos pacientes con una tomografía en caso de que se sospeche que puede haber compromiso orbitario o si no hay respuesta con los antibióticos aquí en esta imagen observamos cuál es el septum orbitario entonces cuando esa inflamación o infección está anterior a este septum es cuando le llamamos celulitis preceptal si ya pasa detrás de esta le llamamos celulitis orbitaria entonces si esa celulitis ya se extiende más allá del septum orbitario aquí ya hay una urgencia oftalmológica esto es porque esa celulitis orbitaria que son estas imágenes que vemos abajo a la derecha ya pueden comprometer la vida del paciente y la visión del paciente es importante identificarlo y tratarlo tan pronto como sea posible para evitar estos desenlaces estos pobres desenlaces para el paciente los signos que van a presentar estos pacientes incluyen eritema y edema de los párpados ojo rojo hay alteración de los movimientos oculares hay dolor con los movimientos oculares que refieren los pacientes y el ojo va a protruir por toda esta inflamación que hay en la órbita eso le llamamos proctosis estos pacientes pueden tener leucocitosis pueden tener afectación también del nervio óptico con un defecto pupilar aferente relativo o edema del disco óptico está el riesgo de que terminen teniendo meningitis por diseminación a partir del nervio óptico de la infección entonces en estas imágenes vemos una paciente que tiene la celulitis preceptal aquí tenemos una paciente que tiene celulitis orbitaria y aquí tenemos también otro paciente con celulitis orbitaria fíjense aquí tenemos un edema de la conjuntiva a esto le llamamos quemosis y tenemos bastante demapalpebral con proptosis que es como esa protrusión del ojo para el manejo de estos casos pues es manejo por oftalmología entonces una vez se identifique en estos casos se debe remitir de inmediato y el manejo incluye hospitalizar al paciente la valoración por el oftalmólogo cultivos hemocultivos y toma de imágenes que pueden ser TAC o resonancia de órbitas en caso de que haya antecedentes de enfermedades senos paranasales se puede consultar con otorrino también se debe iniciar tratamiento con antibióticos intravenosos de forma urgente que busque llevar a que el paciente mejore en las siguientes 24 horas los antibióticos se deben elegir según el perfil de sensibilidad de los hemocultivos o el patógeno que se esté sospechando la mayoría de los patógenos que van a afectar estos casos son estafilococcus aureus estreptococcus o hemofilus influenza en algunos pacientes por ejemplo en pacientes diabéticos en pacientes con enfermedades crónicas o con inmunosupresión se pueden terminar desarrollando cuadros muy severos o cuadros con infecciones micóticas y en estos pacientes o en los pacientes que no mejoren tras el tratamiento antibiótico o que desarrollen absceso subperióstico se hace un manejo con debridamiento quirúrgico complicaciones que pueden tener estos pacientes están trombosis de seno cavernoso o meningitis aquí les dejo esta tabla por si después la quieren revisar de cómo se compara la celulitis preceptal y la celulitis orbitaria según distintas características que evaluemos otra parte de las causas de ojo rojo se pueden asociar al sistema lagrimal en condiciones normales vamos a producir lágrimas gracias a la glándula lagrimal que van a drenar a través de los canalículos hacia la nariz y a través de el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal una de las patologías que afecta el sistema lagrimal es la obstrucción del conducto lacrimo nasal esta puede ser congénita o adquirida y va a presentar en el paciente síntomas como lagrimeo de pronto secreción que no mejore a pesar del tratamiento con antibióticos edema o una masa que se que aparezca como sobre el saco que está inflamado y a esto le llamamos dacriocistitis esto puede desarrollarse ya cuando hay inflamación e infección de este saco lagrimal ya que esto tiene que ver con que hay un bloqueo del drenaje de estas lágrimas en parte la solución definitiva para estos casos va a ser aliviar esa obstrucción en la vía lagrimal entonces cuando se presenta de forma congénita la obstrucción del conducto lacrimonasal sucede por membranas persistentes en ese conducto que van a bloquear el drenaje de las lágrimas en estos casos se debe enseñar a los padres del niño a hacer un masaje en el saco lagrimal puede ser una vez o dos veces al día intentando como empujar a la fuerza de esos contenidos del saco para que esos mismos contenidos como que vayan rompiendo las membranas persistentes que están generando la obstrucción un 90% de los casos de obstrucción congénita se van a resolver en el primer año de vida pero si persiste después de eso es raro que ya resuelvan por sí solas y pueden necesitar manejo quirúrgico en caso de que a pesar de este manejo con el masaje persista seis o ocho meses después es importante evaluar porque el paciente se puede beneficiar de hacer un sondeo de la vía lagrimal y una irrigación para ayudar a permeabilizar esa vía lagrimal en caso de que se desarrolle la criocistitis se utilizan antibióticos ahora la forma de obstrucción en los adultos la adquirida puede suceder por trauma o por infecciones recurrentes del saco lagrimal que terminen generando estenosis y cicatrización si hay dacriocistitis presente en estos casos se deben utilizar antibióticos sistémicos en la fase aguda de la infección y después de que se resuelva el episodio una intervención quirúrgica en el ojo normal la conjuntiva va a formar una capa lisa húmeda que está cubriendo la superficie ocular y la superficie interna de los párpados a esto es a lo que le llamamos la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral o tarsal es una capa transparente que contiene pequeños vasos y cuando se inflama estos vasos se van a ver dilatados y va a ser muy evidente al examen físico esto por ejemplo lo podemos ver de distintas maneras entonces podemos ver unos casos en los que los vasos están dilatados o inflamados y otros casos en los que un vasito se rompió como en estas dos imágenes que vemos acá cuando un paciente tiene su ojo rojo por cualquier causa que sea en general va a ser como algo escandaloso para los pacientes o para sus amigos o sus familiares y esto va a hacer que el paciente busque la atención médica o un consejo médico para ver qué es lo que le está sucediendo es importante entonces evaluar el paciente cuando estemos terminando la charla van a saber que estos dos hallazgos que en principio ambas serían ojo rojo son cosas completamente diferentes y digamos que el manejo que se les puede dar también es completamente diferente vamos entonces a hablar sobre las alteraciones en la conjuntiva sobre las conjuntivitis las principales causas de conjuntivitis van a ser infecciones de las conjuntivitis infecciosas van a ser bacterias o virus y la otra causa de conjuntivitis que podemos encontrar es conjuntivitis alérgica aquí podemos encontrar entonces que cuando el paciente presenta secreción purulenta esto nos sugiere una etiología bacteriana nos hace sospechar que la conjuntivitis que tenga el paciente es por bacterias si la secreción es cerosa clara o si es cerosa y clara vamos a sospechar una etiología viral o si es acuosa o mucoide con un moco blanquecino como filamentoso vamos a sospechar una conjuntivitis alérgica en todos los casos es importante evaluar cómo están los ganglios del paciente ya que en algunos casos puede haber adenopatías preauriculares y esto nos haría pensar de pronto en una conjuntivitis viral entonces hablando sobre la conjuntivitis bacteriana dentro de los patógenos que podemos encontrar comúnmente están los estafilococcus los estreptococcus y el hemófilos en algunos casos los pacientes van a tener una conjuntivitis viral que se termina sobre infectando por bacterias y esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta si el paciente presenta consulta con ustedes si lo que tiene es una secreción purulenta leve con una córnea que está clara y unos síntomas que son leves el manejo lo puede empezar el médico general ese manejo puede ser con un antibiótico tópico aplicado cuatro veces al día en ese ojito por una semana hay distintas opciones aminoglucosidos polimixina vetrimetropin o fluoroquinolona son algunas de las opciones la que he visto como que más estamos usando ahorita como la primera línea es una que se llama la tobramicina cada seis horas por una semana si el paciente no tiene mejoría clínica con este tratamiento o empieza a empeorar ahí vale la pena remitir al oftalmólogo también se pueden utilizar como ayudantes compresas tibias o lubricantes para ayudar a mejorar de pronto las molestias que puedan tener los pacientes aquí observamos un paciente que tiene una secreción abundante purulenta con un cuadro inflamatorio marcado en estos casos es importante sospechar conjuntivitis por neisseria gonorrea aquí es útil tomar una muestra de esa secreción para hacerle grama y cultivo y referir remitir de inmediato al oftalmólogo porque estos casos tienen un alto riesgo de afectación corneal y perforación a diferencia de las conjuntivitis bacterianas las virales van a tener una secreción que es acuosa dentro de las causas más comunes está el adenovirus y es importante saber que las conjuntivitis virales son muy contagiosas entonces cuando vean un paciente o si tienen alguna persona cercana que le dé una conjuntivitis viral es importante tener buen lavado de manos especialmente para nosotros los profesionales de la salud las personas que manejan alimentos por ejemplo y en algunos casos pueden haber brotes de conjuntivitis viral cuando las personas comparten en un espacio cerrado por ejemplo en una oficina en estos casos les mencionaba que podemos evaluar si hay adenopatías preauriculares que pueden ayudar a diferenciar de pronto la conjuntivitis viral de la bacteriana así como antecedentes del paciente de síntomas recientes de una infección de vía aérea superior dolor de garganta fiebre malestar general o si alguien en la familia ha tenido estos síntomas son cosas que nos van haciendo sospechar más una conjuntivitis viral estas conjuntivitis son una entidad autolimitada en principio no se necesitaría un tratamiento en específico sin embargo en algunos casos se puede ofrecer al paciente algunas opciones como para darle conforto o comodidad dentro de esto podemos utilizar de pronto lubricantes oculares o compresas frías en principio se van a resolver en unas dos a tres semanas la mayoría de los casos pero en caso de que no mejore de que se presenten este cuadro clínico con dolor con fotofobia o con una disminución de la agudeza visual importante remitir al oftalmólogo ahora las conjuntivitis alérgicas se caracterizan por edema que vamos a encontrar en la conjuntiva que es lo que llamamos quemosis como vemos en la imagen de la derecha con una secreción acuosa o con moco como que forma filamentos el principal síntoma que va a referir el paciente en estos casos va a ser prurito y en ocasiones también puede referir ardor si se evierte el párpado se puede encontrar este hallazgo que es como esta apariencia como empedrada estas son las que llamamos papilas una hipertrofia papilar y hace pensar en reacción alérgica en estos pacientes en la imagen de la izquierda vemos un niño que tiene algo de dema periorbitario eritema parece tener signos de una lefaritis de pronto también de dermatitis en esta región este es un paciente que tiene una conjuntivitis alérgica y posiblemente en este momento de la foto esté con bastante plurito y con secreción clara o acuosa que es la que alcanzamos a observar la conjuntivitis alérgica se presenta con frecuencia también en pacientes que tienen antecedentes de asma dermatitis o de renitis y los síntomas se van a ver exacerbados por el contacto con alergenos con el polen con algún animal con algún químico la idea es que dentro del manejo de este paciente se evite ese factor que exacerba los cuadros la mayoría de casos se pueden tratar de manera sintomática con antihistamínicos y con lágrimas naturales aquí les anoté algunos antihistamínicos tópicos entonces contamos con la olopatadeína la b-potastina y hace poco aprobaron aprobó la FDA la cetiricina tópica también los pacientes también se pueden tratar con antihistamínicos sistémicos en caso de que tenga otras condiciones rinitis por ejemplo los lubricantes y las compresas frías van a dar confort al paciente y los casos que sean refractarios al manejo y a las medidas evitando los factores que exacerban el cuadro esos casos refractarios se remiten al oftalmoro aquí en la imagen observamos un paciente con conjuntivitis alérgica tiene hiperemia que es leve a moderada difusa o sea que está como en toda la parte que vemos acá de la conjuntiva posiblemente este paciente pudiera tener una reacción papilar o una hipertrofia papilar como la imagen que vimos hace un momento dentro de las conjuntivitis también es importante la conjuntivitis neonatal que es aquella inflamación de la conjuntiva que sucede en las primeras cuatro semanas de vida en estos casos el tiempo en el que se instaura el cuadro nos puede ayudar a definir la etiología dentro de las posibles causas encontramos bacterias como la iseria gonorrea que se presenta en dos a cuatro días el estafilococcus o el streptococcus que se presentan en tres a cinco días la clamidia que se presenta en cinco a doce días o también causas virales como el herpes entonces aquí observamos un paciente con una conjuntivitis gonocóxica que tiene un edema de los párpados que tiene una secreción purulenta en esta imagen observamos que la conjuntiva está bastante hiperhémica y estos casos tienen una particular importancia porque el gonococo tiene la capacidad de penetrar la córnea el epitelio de la córnea hacia este intacto la mayoría de los patógenos no pueden hacer eso porque el epitelio es como una barrera de protección así como la piel digamos que evita que entren los patógenos pues el gonococo logra penetrar hacia el epitelio corneal este intacto este puede llegar a producir ulceración o perforación si hay demoras en el tratamiento por eso si se llega a sospechar en un paciente de estos de inmediato se remite al oftalmólogo para dar tratamiento posiblemente tópico y sistémico las infecciones por clamidia son otra de las causas de conjuntivitis neonatal por la exposición que pueden tener durante el canal del parto estos niños se van a presentar con una conjuntivitis mucopurulenta leve unilateral o bilateral con un edema palpebral moderado y se utilizan cultivos y tensiones para hacer el diagnóstico porque puede que sea muy difícil diferenciar este cuadro como determinar que esto es por clamidia comparándolo con otros cuadros de conjuntivitis neonatal el tratamiento se puede para el tratamiento se puede utilizar eritromicina 4 veces al día por 4 semanas eritromicina coral por 2 a 3 semanas y es importante también valorar a los padres y evaluar si requieren tratamiento este tratamiento con la eritromicina es efectivo en un 80 a 90% de los casos sin embargo puede que se requiera repetir ese mismo ciclo de tratamiento en los pacientes que persistan con la sintomatología aquí les dejo esta tabla donde dicen entonces según la etiología las características que puede tener la conjuntivitis bacteriana entonces tiene secreción purulenta por polimorfos nucleares edema palpebral moderado no compromete no se presenta con adenopatía si no tiene prurito la conjuntivitis viral tiene una secreción que es clara compuesta de células mononucleares tiene un mínimo edema palpebral usualmente va a presentar adenopatías y no presenta mayor prurito la conjuntivitis alérgica va a tener una secreción clara mucoide compuesta por eosinófilos edema moderado severo sin compromiso ganglionar y con prurito moderado a severo en este caso tenemos un ojo rojo que es secundario a una hemorragia subconjunctival esta y las conjuntivitis posiblemente sean las causas de ojo rojo que más le vayan a llegar a ustedes cuando estén si van a trabajar como médicos generales o en consulta externa o en un servicio de urgencias en estos casos el paciente va a presentar un ojo rojo sin alteración en la visión sin dolor sin ardor de pronto con una leve sensación de cuerpo extraño en estos casos lo que sucede es que uno de los vasitos que está ahí por la conjuntiva se rompe y genera ese sangrado es una condición autolimitada que no genera mayor riesgo y esa sangre se va a terminar reabsorbiendo en unas dos a tres semanas es importante evaluar que estos pacientes no estén como con algunos factores que puedan ser de riesgo anticoagulación tensión arterial elevada no anejo con aspirina digamos que estos son casos que podrían de pronto requerir algunas medidas adicionales si encontramos que esta hemorragia está asociada a una crisis hipertensiva muchos de los casos pueden presentarse cuando el paciente tose estornuda hacia alguna maniobra de valsalva pero muchos otros van a suceder sin que el paciente logre identificar qué fue lo que pasó ahí es donde es importante tranquilizar al paciente contarle que con el tiempo se va a ir mejorando ese ojo rojo y en caso de que el paciente tenga molestia o sensación de cuerpo extraño podemos dejar lubricantes en oftalmología algunos de los lubricantes que usamos con frecuencia tienen estos componentes carboximetilcelulosa polietilenglicol y polipropilenglicol condroitinsulfato y aluronato de sodio estos el paciente los puede aplicar con una gota tres a cuatro veces al día y le van a ayudar a dar conforto ahora vamos a hablar sobre el ojo seco las lágrimas son esenciales para mantener la conjuntiva de la córnea sanas porque tienen una función lubricante van a proteger esa superficie tienen una función bacteriostática y una función inmunológica cuando un paciente tiene deficiencia en su producción de lágrimas puede terminar con una condición que llamamos queratoconjuntivitis zika que es bastante frecuente y que puede ser manejada por el médico general en la consulta de atención primaria los pacientes que tengan ojo seco se van a manejar principalmente con lubricantes oculares y digamos que así como en un escalón en caso de que el ojo seco sea más severo se van a utilizar lubricantes de forma más frecuente idealmente sin preservantes se pueden ocluir los puntos lagrimales del paciente o se pueden utilizar gotas de ciclos por línea la película lagrimal tiene las capas tiene distintas capas así como les mencioné hace un poquito en principio más superficial estaría la capa lipídica que es la que evita que la lágrima se evapore tenemos un componente acuoso que lo que hace es humectar y un componente como musinoso que lo que hace es como ayudar a que esa película lagrimal se reparta y se adhiera bien a la superficie ocular últimamente han dicho que no es como que sea tan marcado como acá terminó esta capa acá terminó esta otra sino que se hagan de cuenta como un gradiente entre estos componentes los síntomas que va a tener un paciente con ojo seco son ardor sensación de cuerpo extraño y pueden presentar paradójicamente un lagrimeo como reflejo esto sucede por estímulos sobre la glándula lagrimal generado por ese ojo seco algunos pacientes van a referir síntomas mucho más severos de lo que uno pensaría al evaluar clínicamente al paciente y esos síntomas pueden empeorar por actividades que hagan que se reduzca la frecuencia de parpadeo entonces esas situaciones pueden ser usar pantallas manejar aire acondicionado estar expuestos a ciertos ambientes con sol con aire y con polvo también pueden tener que ver por ejemplo un vuelo en avión que sea prolongado va a generar o va a fomentar que el paciente presente ojo seco a medida que envejecemos es el ojo digamos que se puede lubricar un poco menos y los pacientes que tienen ojo seco van a ir empeorando en su condición a medida que envejece hay condiciones que se pueden asociar al ojo seco aparte del envejecimiento puede estar la artritis reumatoide el síndrome de Stevens-Johnson lesiones por químicos o algunos medicamentos aquí les dejo entonces estas imágenes sobre el tratamiento que podemos utilizar en el ojo seco y que también he mencionado en algunos otros puntos el tratamiento es con lubricantes que van a ser en colirio colirio es como le llamamos a lo que viene en gotas hay lubricantes que vienen con preservantes y hay unos que vienen sin preservantes digamos que en principio dicen que los que son sin preservantes van a ser mejores para la superficie ocular pero también hay lubricantes que vienen en gel o en un guento que tienen como un mayor tiempo de duración sobre la superficie ocular las otras opciones de tratamiento que les mencioné ahorita la ciclosporina y la oclusión de los puntos lagrimales como tratamiento en los casos más severos y aconsejar y enseñar al paciente sobre cuáles son los hábitos que empeoran su ojo seco y cómo manejarlos especialmente que recuerde tomar descansos al estar trabajando en pantallas que es algo a lo que todos hemos estado expuestos mucho más con la pandemia y recordar también parpadear si el ojo seco persiste de manera prolongada o si el paciente tiene incapacidad para cerrar por completo los párpados se puede terminar generando una queratitis por exposición queratitis es la inflamación de la córnea y aquí observamos unas imágenes de pacientes que no logran cerrar por completo sus párpados esto puede suceder en cualquier momento o en pacientes mientras están dormidos en pacientes que tengan por ejemplo parálisis de vel una alteración en la forma o en la posición de sus párpados o en pacientes con exoctalmos por enfermedad tiroidea como vemos ahí en la imagen el tratamiento de estos casos va a ser también con lubricantes que pueden ser en colir que dijimos que eran las gotas en gel o en engüento la otra opción que se le puede ofrecer al paciente es poner una cinta un transporte un micropor para ocluir el párpado y que tenga un cierre completo especialmente durante la noche ahí es clave que poner un parche por ejemplo de los que se consiguen comercialmente puede que no mejore realmente al paciente porque el parche no nos está asegurando que el párpado esté completamente cerrado y por eso de pronto es mejor poner el pedacito de cinta de alguna de estas cintas para asegurarse que el párpado quede por completo cerrado el manejo de los casos que ya son persistentes va a requerir corrección quirúrgica como la tarzorrafia estos casos son los que se remiten al oftalmólogo ahora vamos a hablar sobre la pingüécula y el terigen entonces la pingüécula se presenta como un engrosamiento fibrovascular de la conjuntiva esto sucede con los actínicos en el tejido debido a la exposición al sol y a fibrosis y cicatrización del tejido a medida que este tejido se fibrosa y se cicatriza se va volviendo más vascular y eso es lo que hace que veamos como ese bobo rojo es más frecuente que esto se presenta en regiones cercanas al ecuador como nosotros Colombia por la exposición a los rayos UV al sol y es más frecuente que se presenten pacientes que trabajan en exteriores campesinos por ejemplo obreros le llamamos pingüécula cuando ese engrosamiento o ese cambio no alcanza a sobrepasar el limbo esclerocorneal le llamamos terigion cuando ya alcanza a pasar y a tener contacto con la córnea la mayoría de veces se va a presentar el terigion en el lado nasal de la córnea y se puede inflamar se puede poner rojo y se puede irritar en los pacientes especialmente cuando se exponen a factores irritantes el sol el viento o el polo el manejo de estas lesiones es por un lado evitar esos factores irritantes o exacerbantes de los síntomas el uso de lubricantes oculares y el uso de gafas de protección con filtro ultravioleta si el terigion crece lo suficiente para llegar al eje visual o le está generando mucha sintomatología al paciente se hace recepción de esa lesión en muchos casos los terigion pueden volver a recurrir más aún si el paciente sigue expuesto a los factores que en principio lo generaron ahora el segmento anterior del ojo está compuesto por la córnea y la cámara anterior encontramos el iris y termina estando limitado por el cristalino todo esto lo vamos a poder evaluar en el paciente examinándolo directamente y en la lámpara de hendidura y aquí observamos en las imágenes estas estructuras incluyendo el iris y el cuerpo ciliar que tienen como una forma circular como forma de una dona y que van a ayudar en las funciones de acomodación del cristalino el cuerpo ciliar en la producción del humor acuoso y todas estas estructuras pueden estar asociadas a cuadros de ojo rojo la córnea es la parte más anterior del ojo es un tejido transparente que permite el paso de la luz y para esto tiene ciertas características como para conservar su transparencia esta córnea tiene una superficie que es lisa que está cubierta por una capa de epitelio este epitelio tiene una textura hagan de cuenta como gelatinosa y si algo termina generando una abrasión sobre el epitelio se va a poder regenerar en unas 18 horas luego del epitelio está la membrana de Bowman esta va a generar cicatrización si recibe alguna lesión y puede terminar generando opacidades en la córnea que en caso de que queden en el centro de la pupila en el eje visual van a generar un impacto negativo sobre la visión del paciente luego viene el estroma de la córnea que está compuesto por colágeno y el estroma tiene un grosor ocupa un 95% del grosor de la córnea luego viene una que han descrito como la capa de Dua la membrana de Desemet y el endotelio el endotelio es una capa de una sola célula de espesor que lo que va a hacer es aquí adentro en la cámara anterior tenemos el humor acuoso y para que esta córnea se mantenga con su transparencia es necesario que mantenga cierto grado de humedad de humectación estas celulitas del endotelio lo que van a hacer es trabajando viendo qué tanta agua dejan pasar al estroma o qué tanta agua digamos que sacan de ese estroma para que se mantenga con su transparencia si el estroma se seca y tiene poca agua se empieza a volver como blanco si el estroma se dematiza se empieza a volver como opaco es importante en la córnea el dato de que es la superficie que mayor inervación tiene en el cuerpo tiene una inervación muy rica y esto va a ser por un lado que la sintomatología que el paciente presente cuando algo está afectando la córnea sea marcada y esto también permite por ejemplo reflejos como el reflejo corneano gracias a las conexiones de estas fibras nerviosas que están en la córnea con conexiones con otros nervios que terminan llegando a los músculos faciales al cuerpo ciliar y al esfínter de la pupila las enfermedades que afectan a la córnea pueden generar dolor pero también pueden generar fotofobia o visión borrosa debido a esta asociación de la inervación con las estructuras circundantes para evaluar el segmento anterior lo ideal es evaluarlo bajo la lámpara de hendidura que permite emitir un haz de luz muy delgado aquí podemos ver este sería el espesor de la córnea es como si estuviéramos haciendo un corte de la córnea y viéndolo de lado y aquí podemos evaluar las capas el epitelio el estroma el endotelio de manera muy detallada si no contamos con la lámpara de hendidura también hay cosas que podemos revisar con una linterna y con un examen un poco más macroscópico como en esta imagen de acá donde observamos que el paciente tiene una opacidad central está la floreceína que es la tensión que les mencionaba hace un momento esta se utiliza para detectar defectos que puedan comprometer el epitelio de la córnea por ejemplo en el caso de abrasiones entonces se humecta esa tirita de floreceína se pone sobre la conjuntiva del paciente y se emite una luz que es la que llaman luz azul cobalto y eso hace que la tensión fluorescente al ser estimulada por esa luz genere un reflejo de otra intensidad de onda que es el que vemos acá como color verdecito esa floreceína se va a adherir a las abrasiones de la córnea el paciente va a parpadear y la floreceína se esparce y no se adhiere en donde no hay defecto y se adhiere en el lugar donde hay defecto entonces aquí podemos ver por ejemplo que hay una zona de tensión punteada aquí hay una abrasión un poco más grande sin la luz azul y acá ya lo podemos ver con la luz azul un paciente que tenga una abrasión corneal como en este caso va a presentar lagrimeo ojo rojo dolor fotofobia va a tener sensación de cuerpo extraño y va a tener una menor agudeza visual si se fijan en esta imagen observamos como un patrón diferente de esa tensión y es un patrón como lineal esto puede suceder en algunos pacientes cuando un cuerpo extraño digamos una piedrita se termina alojando en la conjuntiva tarsal y con cada parpadeo como que raya esa corda ver un patrón de tensión así nos hace pensar en que tenemos que vertir el párpado de este paciente y buscar si tiene el cuerpo extraño todavía alojado en esa zona en el tratamiento de estos pacientes lo que queremos es promover una epitelización rápida aliviar el dolor que tiene el paciente y prevenir infección para estos objetivos podemos administrar un mediático tópico lo que va a hacer esto es disminuir la fotofobia que tenga el paciente por el espasmo del cuerpo ciliar dar un antibiótico tópico por ejemplo una fluoroquinolona ciprofloxacina por ejemplo se puede utilizar parche compresivo como el que vemos ahí en la imagen este parche lo que hace es que la epitelización sea un poco más rápida especialmente en las primeras 24 horas aunque es un tema controversial en cuanto a dejarlo más tiempo porque algunos dicen que al dejar un parche compresivo por más tiempo digamos que se puede favorecer sobre infección en caso de que el dolor sea muy severo se puede utilizar analgesia oral y es clave que al paciente no se le dé un anestésico tópico de tratamiento porque va a enmascarar los síntomas del paciente y porque además los anestésicos tópicos tienen toxicidad para el epitelio corneal y aquí lo que queremos es ayudar lo máximo posible a ese epitelio corneal para que se reparta y cubra nuevamente ese defecto que tenemos si el paciente después de que ustedes lo reevalúen ven que ya está teniendo mejoría de ese defecto digamos al día o a los dos días pueden continuar con su seguimiento y con el mismo manejo pero si el defecto no mejora si los síntomas se empeoran se debe remitir ahora vamos a hablar sobre las quemaduras químicas las quemaduras químicas ya sean con ácidos o con alcalis son una de las verdaderas urgencias oculares en el sitio donde sucedan deben hacerse por lo menos irrigación durante 15 o 20 minutos con agua y ya después cuando se esté atendiendo en el servicio de urgencias se hace una irrigación mucho más abundante en estos casos para normalizar el pH que tenga el ojo cuál de los dos sea el químico que esté causando la lesión va a definir el manejo y el compromiso que tenga el paciente la mayoría de los químicos ácidos van a generar lesión en el sitio donde tengan contacto de manera inmediata y entre más concentrado sea el ácido más severo el efecto que tenga las quemaduras por ácido van a blanquear la conjuntiva si se fijan ahí vemos en la imagen cómo están de blanqueados esos vasos esas quemaduras por ácido van a quitar por completo la capa del epitelio de la córnea y después se van a manejar como una abrasión corneal severa las quemaduras que son por alcalis son más tienen cuadros más severos más delicados porque los alcalis van a disolver el tejido de la córnea y van a causar daño no sólo en el momento del contacto inicial sino más allá van a continuar haciendo daño es importante que se remueva por completo la sustancia porque si quedan restos de la sustancia por ejemplo en los fondos de saco ahí va a generar va a continuar generando daño en las imágenes entonces vemos lo que les decía el blanqueamiento esta opacificación de la córnea y aquí tenemos como una secreción filamentosa mucoide en la quemadura por alcalis vemos una quemosis marcada también la opacificación de la córnea y aquí complicaciones que pueden ser simplefaron como adherencias que se forman en la conjuntiva tarsal y vulvar o neovascularización aparte de la opacificación o el leucoma que vaya a quedar en la córnea ahora para el tratamiento aparte de la ericción con abundante agua o con una solución ya al llegar al servicio de urgencias es clave que se haga la interconsulta o la remisión a oftalmología y que se dé el manejo según el agente químico correspondiente ahora los pacientes que tienen sobre uso de lente de contacto también pueden tener síntomas que nos podrían hacer pensar en conjuntivitis o en abraciones corneales esto porque el lente de contacto puede generar una abración por fricción como por una fuerza mecánica y también porque pueden generar infecciones o predisponer a infecciones de la córnea y de la cognitiva los casos más leves de sobre uso de lente de contacto se manejan similares a los de una abración descansando del lente de contacto utilizando lubricante y vigilando que no haya infección en algunos casos si hay una abración o sea una parte del epitelio que se pierda puede terminar siendo esto colonizado por bacterias y generando una úlcera bacteriana los pacientes que son usuarios de lentes de contacto tienen más riesgo de tener especialmente queratitis o sea infección de la córnea por algunas bacterias complicaciones que podemos tener del uso de los lentes de contacto están la conjuntivitis papilar gigante como vemos aquí en la imagen y las úlceras de la córnea por infección la idea es que estos pacientes suspendan el uso de los lentes de contacto si están con una abración inicial y se haga un seguimiento juicioso y frecuente de los pacientes inicialmente para descartar que no tengan una infección y evaluar que estén mejorando si no mejoran si no hay una epitelización de esa zona que estaba desepitelizada o si hay signos de infección por ejemplo en la córnea se deben remitir la córnea puede estar puede tener predisposición para presentar infección si hay trauma mecánico o si hay trauma químico esto porque se afecta la barrera protectora del epitelio corneal que era la que les mencionaba hace un momento que funciona así como la piel evitando que entren los patógenos con ciertas excepciones dentro de las complicaciones que pueden tener los pacientes con queratitis infecciosa que es inflamación de la córnea e infección de la córnea van a estar opacidades cuando queda una opacidad permanente le llamamos un leucoma y esto puede terminar generando una menor visión en los pacientes es muy importante tener una detección temprana para iniciar el tratamiento de manera rápida y el tratamiento de manera agresiva para evitar que progrese aquí podemos entonces ver que se presentan los pacientes como un ojo rojo van a tener dolor secreción purulenta y si hacemos el examen ya sea en la lámpara de hendidura o con una linterna podemos encontrar que la córnea está un poco más opaca o color grisáceo estos casos siempre se deben remitir al oftalmólogo para el diagnóstico más preciso y para el tratamiento en la imagen de la derecha por ejemplo vemos una queratitis por pseudomona en un paciente que tenía sobreuso de lentes de contacto pseudomona es uno de los patógenos que a los que tienen es uno de los patógenos que tienen más riesgo de presentarse en los pacientes con lentes de contacto en esa imagen por ejemplo vemos infiltrado corneal que es esto que vemos acá está la epitelización la úlcera o la desepitelización y el infiltrado que es esto que vemos aquí alrededor y está el hipopio que es este acúmulo inferior que es de células inflamatorias les dejo esta tabla sobre el manejo de manejo antibiótico de las queratitis en principio este es el manejo que ya va a dar el oftalmólogo como tal pero como sé que en el grupo hay un gran interés por la oftalmología les dejo este este cuadrito para que lo puedan revisar después pero en principio si llega a un servicio de urgencias si llega al médico general se remite al oftalmólogo luego vamos a hablar sobre las queratitis virales especialmente la queratitis por el virus del herpes simplex que se va a presentar en un paciente como sensación de cuerpo extraño una secreción acuosa y se puede presentar como asociado a vesículas en la piel de los párpados similares a las que se verían como cuando le sale a alguien un fuego en los labios esto se puede acompañar de adenopatías preauriculares y los cuadros de queratitis virales o queratitis herpética suceden porque en algún momento los seres humanos tenemos contacto con el virus el virus termina ingresando a nuestro organismo en muchos casos sin que eso genere un cuadro o unas manifestaciones esa prima infección y ese virus termina quedándose y residiendo en el ganglio del trigémino y en algunos momentos puede tener un viaje como hacia distal a través de las ramas de este y terminar afectando y manifestándose como en la región terminada de la inervación del trigémino estos cuando esta activación sucede afectando las ramas que terminan llegando hasta el ojo y hasta la córnea es cuando vamos a presentar uno de estos episodios de queratitis en general los episodios van a ser unilaterales el paciente también va a presentar ojo rojo y lo característico en estos pacientes es que cuando se revisa la floreceína con la luz azul cobalto podemos observar ese patrón que vemos ahí es un patrón de dendritas que se presentan en el epitelio de la córnea son zonas de desepitelización como que se van ramificando y que pueden terminar formando como como bulbos distales y como unas aglomeraciones en la parte central cuando vean una imagen así a la atención con floreceína de inmediato debe empezar en herpes en una queratitis herpética estos casos se deben remitir para que los maneje el oftalmólogo es importante que estos pacientes no se les formulen anestésicos tópicos algunos pacientes de pronto cuando se dan cuenta en el examen oftalmológico que le echaron una gota de anestesia y que eso les salió el dolor se fijan en el hombre o preguntan qué medicamento era ese y lo terminan comprando y se lo terminan echando eso es algo que para estos casos no puede suceder esto porque como les dije hace un momento los anestésicos tópicos pueden tener un efecto tóxico sobre el epitelio corneal y esto puede llevar a que haya cicatrización con opacidades corneales que terminen afectando la visión adicionalmente los corticoides para estos casos de queratitis virales solo deben ser manejados por el oftalmólogo esto porque pueden tener algunos efectos secundarios en estos casos especialmente pueden potenciar la infección del herpes facilitan que el herpes penetre a capas profundas si se usan de manera prolongada pueden elevar la presión intraocular en algunos individuos generando un glaucoma inducido por corticoides pueden acelerar la aparición de cataratas o pueden predisponer a otras infecciones está algo que llamamos el IFEMA y el IFEMA sucede cuando hay acumulo de sangre en la cámara anterior como vemos aquí este sucede por trauma contuso al ojo que termine generando daño al iris o al ángulo de la cámara anterior o al cuerpo ciliar cuando se acumula la sangre entonces se va a ver así como un nivel y esta sangre puede ser móvil según la posición que tenga el paciente si el paciente está de pie o sentado como en este caso se ve acumulada hacia la parte inferior estos pacientes van a tener una menor agudeza visual dolor y van a tener ojo rojo los pacientes que observemos con IFEMA son también una urgencia oftalmológica y se deben remitir de inmediato algunas condiciones inflamatorias que pueden causar ojo rojo incluyen la epiescleritis la escleritis o las uveitis especialmente las uveitis anterior que antes les llamábamos iritis estas condiciones pueden tener un componente autoinmune o pueden estar asociadas a enfermedades sistémicas y dentro del tratamiento para ellas está el uso de corticoides tópicos sistémicos o medicamentos inmunosupresores o antiinflamatorios la epiescleritis que es la que vemos a la izquierda y la escleritis que son las imágenes que vemos a la derecha se van a presentar como dolor y ojo rojo ambas pueden tener distintas variantes presentándose de manera sectorial difusa o no la la epiescleritis que son las imágenes que vemos a la izquierda se refieren a una inflamación de los vasos epiesclerales superficiales y va a generar síntomas muy leves en el paciente de pronto una sensación de cuerpo extraño de pronto un dolor muy leve en algunos casos es asintomático y a pesar de que algunos casos de epiescleritis se pueden asociar a enfermedades sistémicas la mayoría van a tener una etiología idiopática las escleritis que son las que vemos en las imágenes de la derecha se refieren a la inflamación de la esclera los vasos epiesclerales profundos y se asocian a un dolor muy severo varios de estos pacientes pueden tener desórdenes autoinmunes de base especialmente uno de los que se asocian con frecuencia es la artritis reumatoide las epiescleritis pueden manejarse de pronto con esteroides tópicos o con lubricantes oculares sin embargo las escleritis van a requerir un manejo mucho más agresivo y unos controles mucho más frecuentes con el paciente dentro del manejo para las escleritis se incluyen antiinflamatorios aines corticoides o inusupresores cuando observemos un caso de una epiescleritis que son los de la izquierda el manejo se le puede dar al paciente con lubricantes oculares si los síntomas son leves incluso algunos dicen que los aines tópicos podrían mejorar los síntomas del paciente sin embargo si encuentran escleritis que se va a ver así un ojo rojo más intenso esto que vemos acá termina siendo por adelgazamiento de la esclera que es la parte blanca y que deja ver la parte más profunda que es la coroides que es así más oscura o en este caso que ya hay una necrosis y un blanqueamiento de los vasos cuando ya se presenta un caso de estos de inmediato remisión al oftalmólogo muchos de estos casos también tienen manejo en conjunto con reumatología ahora vamos a hablar de las uveitis anteriores antes les llamábamos ciritis la uvea es la capa media del ojo que está compuesta por la coroides el cuerpo ciliar y el iris cuando hay inflamación que compromete la parte más anterior es cuando le llamamos uveitis anterior estos pacientes pueden presentarse con un tipo de ojo rojo al que llamamos inyección ciliar o hiperemia periquerática que era la que les mencionaba al principio que es como alrededor de la cornea los pacientes van a referir dolor fotofobia visión de halos alrededor de las luces y pueden tener una pupila miótica esto por espasmo del cuerpo ciliar con frecuencia se asocian los cuadros de uveitis anterior a otras entidades como infecciones artritis sarcoidosis enfermedad inflamatoria intestinal en algunos casos pueden suceder después de trauma de trauma ocular y en estos casos los síntomas empiezan de días a semanas después de presentar el trauma la uveitis va a ser muy dolorosa para algunos pacientes y el dolor puede no solo estar limitado al ojo puede estar presente en la región periorbitaria o presentarse como una cefalea los casos que no reciben tratamiento van a tener complicaciones serias desarrollo de glaucoma cataratas y pérdida de defunción visual es muy importante reconocer los casos de uveitis para hacer un diagnóstico oportuno y dar el tratamiento más adecuado aquí tenemos la la vascularización del ojito especialmente de ese segmento anterior si se fijan aquí hay unos círculos y estos son los que terminan teniendo que ver con este patrón del ojo rojo con esa hiperemia periquerática o inyección ciliar le llamamos inyección ciliar porque se asocia a esa región donde estaría que corresponde al cuerpo ciliar entonces si se fijan vienen las arterias ciliares posteriores largas y las arterias ciliares anteriores a través de los músculos y terminan formando acá unos círculos que son el círculo arterial mayor del iris y el círculo arterial epiescleral estos son los que terminan dando ese patrón como de la hiperemia periquerática ahora aquí les traje este videito este video es una de las principales formas de evaluar la uveitis como en la uveitis hay inflamación en esa cámara anterior van a ver células inflamatorias flotando por ahí y si uno examina cuidadosamente con la lámpara de hendidura es posible ver esas células flotando ustedes mismos con sus ojos viendo las células a través de la lámpara de hendidura y flotando esto sucede por un fenómeno que llaman el fenómeno de tinta que es como cuando entonces ahí fíjense eso que se ve como puntitos como más brillantes como polvito esas son las células inflamatorias en la cámara anterior para los más interesados en estos temas qué tantas células uno encuentra en la cámara anterior van a ayudar a saber qué tan controlada o qué tan exacerbada está la inflamación en los casos de la uveitis y es uno de los parámetros que se han estandarizado y que se gradúan según el número de cruces que corresponden al número de células que hay en la cámara anterior otros hallazgos que se pueden encontrar en las uveitis anteriores son la presencia de hipopión o la presencia de precipitados queráticos a esto le llamamos cuando hay acumulo de también células inflamatorias sobre el endotelio de la córnea y esto es lo que podemos observar acá hay precipitados más gruesos como estos que les llaman precipitados granulomatosos o en grasa de carnero por la forma que tiene así como si fueran gotas de grasa de aceite y hay otros que son más finos o que llaman no granulomatosos todos los casos de uveitis de inmediato al oftalmólogo idealmente un especialista en uveitis y otra de las causas de ojo rojo que son importantes para detectar y para remitir va a ser el cierre angular agudo o el glaucoma agudo de ángulo cerrado porque a veces se le dice cierre angular agudo en vez de glaucoma agudo de ángulo cerrado glaucoma es un término que se refiere a cuando hay daño en el nervio óptico lesión del nervio óptico en general sucede porque la presión puede estar alta de manera crónica sin embargo en estos casos que es que hay un bloqueo para el drenaje del humor acuoso que genera una presión elevada de forma aguda y por un corto tiempo digamos que no necesariamente va a llevar a que haya una neuropatía si se trata a tiempo si se resuelve ese aumento de la presión intraocular digamos que técnicamente el paciente no habría tenido glaucoma entonces por eso en ocasiones se utiliza el término de cierre angular agudo entonces en el ojo normal lo que sucede es que el humor acuoso va a fluir a través de la pupila hacia la cámara anterior para ser drenado acá en el ángulo híridocorneal a través de la malla trabecular y el canal de Schlem en algunos casos si hay obstrucción de ese drenaje o de ese flujo a nivel pupilar o a nivel del ángulo híridocorneal se va a generar un aumento agudo de la presión intraocular que se va a presentar en el paciente como un dolor severo como un ojo rojo con una hiperemia periquerática se va a presentar con cefalea visión borrosa esa visión borrosa va a ser porque la córnea se dematiza está tan presurizada de esa cámara anterior que las células del endotelio no dan abasto evitando que el agua se le meta al estroma de la córnea y se dematiza esa córnea pueden presentar visión de halos alrededor de las luces náuseas u hemesis la pupila va a estar en midriasis media y van a tener aumento de la presión intraocular lo ideal para medir esa presión intraocular va a ser hacer la tonometría tomar la presión intraocular en el consultorio oftalmológico pero lo que les decía no van a tener disponibilidad estos instrumentos en todo lugar donde estén en el rural en su consultorio de consulta externa y ahí se pueden ayudar de la presión tomada con los dedos la presión digital comparando un ojito con el otro esta se considera una urgencia oftalmológica y el tratamiento va a ser específico con hipotensores oculares dentro del manejo que se puede incluir en estos pacientes con cierre angular agudo está el uso de pilocarpina de timolol que es un hipotensor ocular acetazolamida y malitol son otras opciones entonces con estas opciones de tratamiento lo que vamos a hacer es iniciar un manejo en el paciente que ayude a que la presión empiece a desagradar encender la idea es que estos pacientes se remitan de inmediato al oftalmólogo para que se busque ya una solución definitiva a este cierre angular agudo la idea es que en principio se administren las primeras opciones pilocarpina timolol acetazolamida y el manitol se deje en casos de pronto que sean más severos en este caso sería manitol diluido al 20% en una solución intravenosa en un paciente que esté monitorizado entonces dentro de las conclusiones de lo que hemos hablado hoy hay algunas condiciones que van a necesitar que no necesitan tratamiento o que necesitan tratamiento que se puede dar en unos días hay algunas que necesitan tratamiento de inmediato y hay algunas que necesitan también una remisión urgente entonces patologías frecuentes que se van a presentar y que puede manejar el médico general son el orzuelo y el chalacin las blefaritis las conjuntivitis una hemorragia subconjunctival estas creo yo que son las dos más frecuentes con las que se van a encontrar conjuntivitis y hemorragia subconjunctival el ojo seco que también es otra frecuente y las abrasiones corneales estas desde que no tengan algunos signos de alarma ¿cuáles son los signos y los síntomas de alarma para revisar? entonces el paciente que tiene ojo rojo con una disminución de la agudeza visual con dolor ocular marcado con fotofobia que vea alos alrededor de las luces que tenga inyección ciliar como ese patrón de ojo rojo alrededor de la cornea que tenga edema de la cornea una cornea que se vea opaca que identifiquemos úlceras o dendritas en la cornea una pupila que tenga respuestas anormales y un aumento de la presión intraocular y las condiciones que requieren una remisión urgente al oftalmólogo van a ser los casos de celulitis oritaria los casos de escleritis de quemaduras por químicos casos de infecciones corneanas IFEMA uveitis o cierre angular aguda con esto entonces terminamos la revisión increíblemente completa Jaime Andrés qué maravilla de revisión muchas gracias súper súper completa esa revisión por ahí había unas preguntas en el chat si quieres contestarlas y cualquier cosa yo comprendo listo veamos aquí un test de Seidel positivo se debe remitir inmediatamente al oftalmólogo qué es un test de Seidel un test de Seidel es que cuando al paciente se le hace la tensión con fluorescina vamos a observar que la fluorescina digamos como que se empieza a diluir porque hay líquido fluyendo y eso quiere decir que en algún punto hay una perforación de la córnea y que hay líquido saliendo de adentro del ojo o sea un moracuoso saliendo de adentro hacia afuera del ojo estos casos se deben remitir al oftalmólogo en general se manejan con parche compresivo y un seguimiento bien estricto en caso de que con el parche compresivo se logre cerrar ese defecto y mejor el Seidel digamos que no es necesario hacer algo más pero en casos que sea persistente pueden requerir incluso manejos quirúrgicos no sé si de pronto la doctora tenga algún comentario adicional no está perfecto así lo que explicaste perfecto uno ve a veces en ese en ese signo de Seidel que al aplicar la floreceína vemos como que además se diluye pero se ve como el rígido que corre o el del humor acuoso detenido con floreceína entonces obviamente es una urgencia y lo contestaste perfecto y muy bien no tengo digamos más complementación ahí listo perfecto y la otra dice ¿hay alguna explicación fisiopatológica que explique la elevación de la presión intraocular en queratitis por herpes? en esa sí me corcho Carlitos Carlitos una de las características de las uveitis herpéticas es que son hipertensivas en su mayoría cuando hay una uveitis anterior hipertensiva unilateral recurrente uno tiene que pensar en un origen viral y cuál es la fisiopatología de esto es una trabeculitis es una inflamación del trabé entonces muchas veces el citomegalovirus el herpes siempre dan unas presiones que no son unas presiones de 24 25 26 que eso ya es hipertensión son unas presiones arriba de 30 y eso se da por trabeculitis muchas gracias doctora muchas gracias doctor Jaime bueno creo que super completo Jaime Andrés muchas gracias felicitaciones muy muy completo a la revisión gracias Carlitos y por tus preguntas también que nos enriquecen siempre muchas gracias gracias también por acompañarnos y por estar de mentora de este grupo que tienen una muy buena líder muchas gracias y tú estás en un sitio maravilloso que es fundonar que quiero con todo mi corazón también así bueno creo que no no hay más preguntas y nada más agradecer al doctor Jaime pues por su tiempo y por esa revisión tan magnífica y a la doctora Alejandra y a todos los asistentes pues que nos acompañaron el día de hoy que descansen y nos vemos mañana la mayoría chao 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 gracias muy muy bien hasta luego chao 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 Gracias.